¿Por qué todo el mundo tiene miedo a cortarse el pelo? ¿Sabéis que tiene más beneficio que el tratamiento? No hace falta que te cortes unos 5 dedos, con 1 o 2 es suficiente. Aunque siempre va a depender de cuánto tiempo has tardado sin cortártelo. Cuanto más tiempo tardes, más se tienes que cortar. Y te explico por qué. Las puntas se van debilitando, porque utilizamos secador, planchas, tenacillas, si lo peinamos en mojado, si tenemos tinte o decoración. Todo esto debilita las puntas. Por lo que si no las cortas cada 2 o 3 meses, esa rotura va a ir subiendo. Por lo que cada vez te va a costar más peinar. Se va a romper con más facilidad y vas a perder brillo. En cambio, si te lo cortas a menudo, te crecerá mucho más, porque romperse la punta nunca crece. Los tratamientos ayudan a mantenerlo suave y hidratado, pero no soluciona la rotura. Cuando te lo cortes, fíjate en las puntas. Las sentirás mucho más fuertes.